Saludos a todos y bienvenidos al canal del viejo BNFX, soy Armand. Antes de empezar pues daros las gracias por la cantidad de visitas que tuvo el vídeo de hace un par de semanas, el de que dejó de comprar retro. Ha tenido gran cantidad de visitas pues comparado con lo que tengo normalmente, ha tenido más del doble. O sea que por esa parte muchísimas gracias. En este vídeo lo que os voy a enseñar pues es el resultado final del trabajo que he estado haciendo con el ZX81, ya que al final encontré el fallo por el cual no podía visualizar bien la imagen con el mod que le había hecho. Así que ahora que ya está todo más o menos arreglado porque hay alguna cosilla que todavía no me acaba de funcionar bien, tengo que investigar un poquito, pero aquí tenéis el resultado ya todo montadito. Es un ordenador pequeñito muy bonito que ya digo siempre me hizo mucha ilusión poder tenerlo y os voy a enseñar un poquito pues todo el recorrido que he tenido que hacer para que esto al final funcionase correctamente. Así que empezamos. En un último vídeo ya os expliqué que la membrana, que es el teclado de este ordenador, que es un teclado un poquito así churrimangui, pues en principio funcionaba bien. Pero después de sacarlo dos o tres veces pues empezó a desintegrarse. Parece que ha aguantado perfectamente los 40 años y en cuanto lo he abierto, con el contacto con el aire ha hecho y se ha deshecho. Bueno, no se ha deshecho, pero sí que ha empezado a romperse por partes. Entonces ya no era funcional, ya no me funcionaban la mayoría de las teclas. Por eso tuve que comprar un teclado nuevo y os voy a enseñar ahora mismo el proceso de cómo he cambiado ese teclado. Lo primero que tenemos que hacer es despegar el teclado antiguo. Aunque son 40 años los que lleva pegados, pues cuesta bastante sacarlo. La goma parece que esté como el primer día. Engancha pero fuertísimo. Todo esto hay que hacerlo despacito y con mucha tranquilidad. No se trata de romper nada y menos el plástico de la carcasa. Si lo haces tranquilamente, al final consigues liberarlo. Es una lástima porque este teclado funcionaba muy bien y simplemente ha sido los fajines que se han roto. Después limpiamos muy bien la base para que no queden restos de la cola antigua. Ya de paso pues le damos una limpieza a toda la carcasa. Las patas de la parte de abajo estaban enganchadas con una cinta de doble cara. Así que para despegarlos pues lo mejor también es un poquito de alcohol isopropílico, esperar un poquito que se humedezca y entonces con un palillo de madera irle dando. En realidad sale también bastante fácilmente. En alguna de las patitas la cinta de doble cara se ha quedado pegado en ella. Pero os repito, simplemente con un poquito de alcohol isopropílico y con el palillito y paciencia ya veréis cómo sale todo enterito. Me gusta poder aprovechar todo el material que es original del ordenador. Mientras estaba haciendo todo este proceso de limpieza pues también seguía investigando lo que era la parte del vídeo. ¿Por qué no me funcionaba ese mod de vídeo que en teoría iba tan bien? Así que de casualidad mientras estaba volviendo a mirar el primer vídeo con el que empecé a construir este mod me fijé en algo, algo especial. Ahora os lo explico. Os acordáis que la semana pasada os enseñé que estaba montando el CDX81 y que le hice un mod para que se viese con mejor calidad porque lo de la antena se me había estropeado. Y había hecho un circuito y no había maneras. Se seguía viendo. Bueno, con el circuito es que no se veía nada. No tenía ni señal. Con un circuito más simple se veía pero se veía muy oscuro todo. No se veía bien. Pues hoy revisando otra vez el vídeo de donde encontré esa plaquita para construirla me he fijado que el chico que se montaba la placa no lo tenía exactamente igual que los dibujos del circuito original. O sea, lo había puesto como la entrada de vídeo, la había puesto donde la salida y la salida la había puesto donde la entrada. Yo me quedo flipando porque yo lo había montado como salía en el diagrama original. Pero he visto el vídeo y esta persona en su vídeo pues lo tiene al revés. O sea, digo, a ver si va a ser eso. Y entonces se lo he conectado yo a la plaquita que hice y si veis el resultado ahora en pantalla de cómo se ve el ZX81, pues es esto. Es que se ve estupendo. O sea, era eso. Estaban los cables cruzados. El que era de entrada de vídeo tenía que ponerse como salida y el que estaba como salida tenía que ponerse como entrada. Porque me he vuelto a fijar así de casualidad en el vídeo de cómo lo montaban. Ya os digo que hay que mirarse las cosas 400 veces. Ahora ya sólo falta que me llegue el teclado y lo puedo volver a montar todo y cerrar. Madre mía, qué sufrimiento. ¡Hala! Pues ya veis. O sea, al final era una tontería como de que los cables simplemente estaban cruzados. Por eso no recibía ninguna señal. La cuestión es que en la página donde está el diseño original, pues el diseño está como yo lo hice. O sea, con los cables de ese color y tal. Pero el chico de la página de Gadget IQA164, pues lo montó cambiando los cables de situación. Yo solamente me había fijado dónde los conectaba en la placa del ZX Spectrum. Pero no donde los conectaba él en la plaquita. Y resulta que él lo había cambiado de situación. Ya os digo otra vez, por eso no recibía ninguna señal. Así que ahora ya está todo resuelto y puedo continuar pues, aprovechando que me ha llegado el teclado, vamos a montarlo todo. El teclado de membrana nuevo ha llegado, así que podremos ponérselo sin ningún problema. Como veis, el mod de 16K ya está instalado. El mod de vídeo ya está corregido. Y además he puesto unos cuantos disipadores de calor, sobre todo en la ula, porque se calentaba como el mismísimo infierno. Una cosa importante a la hora de poner la nueva membrana es que todo quede bien centrado y no pegar cosas antes de tiempo. Este adhesivo es muy fuerte y si lo pusiésemos mal, después sería bastante difícil volver a sacarlo. Así que hagamos las cosas con calma. Y si puede ser, a la primera. Tenemos que centrar la membrana bien y después con un simple gesto, cuando ya lo tengamos centrado, lo apretamos y comprobamos que todo esté bien metido en su sitio. Si vemos que alguna parte nos queda un poco movida, después simplemente con un trapo lo podemos apretar un poquito y ya está, todo se pondrá en su sitio. Y así hacemos que todo se pegue perfectamente. Aunque estas membranas modernas están muy bien construidas, habrá que ver si aguantan 40 años como las antiguas. Llega el momento de conectar la membrana. En este caso hay que ir con mucho cuidado. Aunque esta que es nueva, pues lo tiene todo mucho más fuerte, es mucho más firme, pues tenemos que tener cuidado igualmente. Aunque como soy un poco torpe, he puesto la cámara en una posición que no se ve bien. Así que vamos a moverla un poco para ver el segundo cable de una manera un poco mejor. El segundo cable en principio entra sin ningún problema. Ahora ya le podremos dar la vuelta a la placa y empezar a atornillar. La parte interna solamente lleva dos tornillos. Simplemente tenemos que tener en cuenta en qué parte va a ir el mod de videocompuesto. No queremos que quede en una situación que moleste a la hora de cerrar la caja. A los cables del mod de video, pues simplemente les voy a poner un poco de cinta Capton. Necesito que se sujete, pero que si un día necesito hacer cualquier cosa, pues que sea fácil de quitar. Pero antes tenemos que comprobar que todo cierra perfectamente. Ahora que lo tenemos todo cerrado, pues ya podemos pasar a poner los últimos tornillos. Como en todas las carcasas de plástico, hay que apretar pero sin pasarse. El plástico, después de 40 años, puede que no esté tan bien como el primer día y podría llegar a romperse. Ya casi lo tenemos todo y solamente nos queda la fase final. Ponerle las patitas de goma. Como veis ya las tengo preparadas y ya les he puesto una cinta de doble cara. Prefiero esto antes que ponerle adhesivo. Si le pones adhesivo, después siempre es mucho más difícil de quitar. Además que te puedes llegar a romper lo que son las patas porque son bastante frágiles. De este modo te aseguras que si un día tienes que volver a abrirlo todo, quedará perfectamente. ¡Pues trabajo acabado! Todo lo que es la parte exterior e interior de la máquina. Ya está finalizado. Ahora es cuando llegue el momento de conectarlo y comprobar que todo funcione bien. Enchufamos la corriente y... Perfecto. Ahí tenemos la señal y además muy clara. Ahora necesito un cambio de gafas. Voy a escribir un programa que me dice si las 16Ks que he instalado en el mod funcionan correctamente. Pues ahí lo tenéis. El número 32768 indica que hay 16Ks instaladas en esta máquina. O sea que perfecto. Y como no, para acabar pues vamos a escribir el típico programa en Basic de Hello World. Pues perfecto, aquí lo tenemos. Parece que la máquina funciona correctamente. Bueno, pues otro proyecto más que tengo finalizado. ¿Finalizado? Finalizado del todo no porque ya os he dicho que he tenido un problemita. Y es que ahora el ordenador funciona perfectamente todo menos la entrada de sonido. No sé por qué pero ahora cuando intento cargar un fichero, un programa desde fuera, pues es como si estuviese sordo. Hago el load, comillas, comillas. La pantalla se activa como si estuviese empezando a recibir la información. Pero cuando se lo conecto, no hace caso. Se queda con el parpadeo pero no carga los juegos, los programas. Ya buscaré más información a ver si es que he tocado algo de la gula o he desconectado alguna cosita. No pasa nada. Buscar información y os seguiré informando. Que sepáis que también hay novedades sobre la FPGA CD64 Human Fairy. Ya hemos visto cómo es el diseño y os puedo asegurar que es una pasada. Estoy pendiente que me dé permiso para poder enseñaros cómo es ese diseño de la placa. Y en cuanto me lo dé, pues ya os lo enseñaré. Pero va a ser una super FPGA. Pues finalmente y en el último momento antes de acabar este vídeo, Manu me ha dicho que puedo poner la imagen sin ningún problema. O sea que aquí la tenéis. Este es el prototipo de la nueva CD64. Como ya veréis, esta nueva CD va a estar llena de nuevos elementos, de los cuales ya os hablaré en un próximo vídeo. No va a llegar al nivel de Mister, a nivel de potencia, pero va a ser como una CD amplificada, con un montón de mejoras. Pronto ya lo veréis. Pues esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, por favor le dais al like. Si os ha gustado mucho, os suscribís a mi canal. Y volviendo a daros las gracias por las visitas que he tenido del anterior vídeo. Muchas gracias. Es que me hace mucha ilusión cualquier cosa que sobresalga un poquito de lo normal. Pues me despido hasta el siguiente vídeo y muchas gracias. Adiós.